muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a un nuevo indie bienvenidos a Laser League, un juego que creo que está en Early Access partida local, vamos a hacer un tutorial introducción vamos a ir a ver de qué va te damos la idea de Laser League conceptos básicos activa los láseres del color de tu equipo evita los láseres de tus rivales elimina a tus rivales para ganar un punto bueno se puede jugar, si vale a nosotros podemos tocar y este le toca, le pegará ahí, un mundo, bueno activa los láseres para eliminar al rival, completado cuantos más grandes controles, más probabilidad tendrás de vencer evita los láseres rivales vale podemos jugar con las teclas típicas atraviesa el borde del campo oigo me puedo ir mira, me lo he matado qué bueno dominar el salto del límite activa los potenciadores invertir, ¿no? ya hay que ver cambiar ah, vale ya la morirá porque son mis láseres mis láseres me pueden tocar pueden cambiar los puntos en un momento no te despistes vale usa las habilidades de clase espera a que la vara se cargue acerca del rival pulsa RB para turnar rival bueno nos hemos salido del tutorial parece ser vale que buena shock hecha un vistazo a las demás clases en el manual de las jugadas muy bien reanima a tus compañeros ah, con tocarlos vale bien ni tan mal bueno tiene 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 pinta tiene pinta de poder ser entretenido he hecho unos partidos aquí a este juega una ronda entera de Laser League bueno pues usa todas las habilidades que has aprendido el primer equipo en lograr tres puntos será el vencedor de la ronda venga vamos allá London Empire Campus Mariachi Mariachi van desapareciendo oh ahora ya podemos podemos atacar alguno ya yo creo toma y calambraza los dos jajaja mierda no me jodas que justo se acaba el oh me han dado que mamón pues yo juraría que no había así se caerá no uno es eliminado que no lo levante que no lo levante que no lo levante así que ahí hemos ganado primer punto pues esto multijugador tiene que tiene que molar coño vaya cagadita que me he pegado un switch de estos hemos activado punto crítico 2-0 ya se le hemos dado switch no le de switch me he dejado temblando ahí ¿esto qué es? robar ah vale steel claro te lo hice acelerar speed dale pichatlo porque hay más rápidos estoy en monta ahora toma toma in your face una ronda entrada ya transferizado con los conceptos básicos vea el manual de jugadas para aprender más sobre las clases y los potenciadores asalto grimo mental ataque en carrera turde invulnerable radrón hay distintas clases ahora ha hecho una partida en línea o potenciadores robar acelerar frenar robar iniciar encender pausa vale a ver si nos he emparejado a ver si nos he emparejado bueno parece que ya encontró cubras contra falcons muy bien no 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 Bueno, me ha puesto un compañero de inteligencia artificial en la máquina Me imagino que nos trampa el pelo, pero bueno Vamos a echar una partida mejor Entonces, ¿qué pasa? Coño, yo quién soy Ah, este Vaya hostia, me ha dado Oh, me ha dado Joder Me lo he comido, pero bien Sí, voy a saber quién soy Toma, hala A los dos De un toque Se ha gustado esa A ver, chico, me ha vuelto a dar Levanta, mariachi Toma, uno menos Hala, también No me digáis que hemos hecho Pero les hemos dado tastas No me he enterado Toma, jajaja Hala Hala Hemos agarado Ah, en la ronda una A lo mejor de tres rondas Vale, vale, vale No me he enterado No me he enterado Uy, no le mató de milagro Qué cabrón No me he enterado No me he enterado Hostia, me ha dado más rápido Se reinicia y me ha dado más rápido La puta locura Vamos a proteger este Quieto, parado Ni te lo lleves Activa, activa, activa Uy, qué cabrón Venga, muere No he muerto ¿Cómo se cubre? Muerte Muerte No he muerto Yo tampoco Uno que ha caído Y el otro También Buena, buena Uy, se ha sido buena Esta batalla ha durado bastante más Eh, si caes No, no caes Una pena Oh Vaya viaje que me ha dado A ver si caes No caes No caes No caes No ha caído por poco Vale, se fue La de aquí Uf No, eso no me pilla Eso no me pilla, amigo Re iniciamos Re iniciamos Vale Cogemos esta Vale Vamos, vamos, vamos A ver Ah, no le he pillado Uf Venga, ahí muere Se muere No Ese, sí Ese cae Vamos, vamos Vamos, vamos Miércoles Lo ha salvado Que locura, tío Está guay, eh Ay, no sé qué ha pasado Se ha muerto Ah Pues es entretenido el juego, eh Bueno, tampoco pasa nada Si te digan ahí Ven aquí, tío Vemos tú Levántame Echame una mano Hostia, qué buena, tú Juega con la inteligencia artificial Como juega, ¿no? Por Dios La que ha liado Ah No se ha pillado el borde Me ha pillado el borde Estoy a un punto para ganar El partidito Ah He perdido Toma Hala Creo que lo acaba de hacer Sí, lo acaba de hacer La IA Porque yo no lo he hecho Bueno, pues creo que vamos a ganar el partido Hemos ganado Coño, que ha ganado Ha sido La IA Yo no Bueno, hemos desbloqueado la imagen Bueno, pues hasta aquí No está mal El fútbol este del futuro Vamos a echar marcha atrás Otra vez Bueno, parece que me han puesto con un jugador No con la IA Que juega muy bien, por cierto Bueno, vamos a echar otra Ya que hemos empezado Bueno, vamos allá Estos no sé qué es lo que hacen No tengo ni idea Que es exactamente Cuál es la función de estos Vaya, hostia Me han dado, ¿no? Sí Me han matado Qué cabrón Te matan Con el disparo ¿Qué cojones hacen, tío? No me jodas, tío Ah, me ha pillado ¿Lo has levantado? Sí, lo he levantado ¿Y por qué? Ah, me ha dado un calambrazo ahí Sin más Vamos a ver Esta Este Veamos, reiniciado todo Qué asqueroso, hostia Hostia, guau, esto, ¿no? Todo lo verde No puedo pisar verde No puedo pisar verde Ahí te has quedado calabrado Me va a quedar aquí Ya vendas ya, amigo Ya vendas ya Sí, sí, sí Toma Toma Qué bien hecha es ahí Jugadaca Jugadaca Lo he dejado Tontorron perdido Y zaca Rayo las el que le he metido Y a este Qué le pasa A chill Vaya, no va a jugar, ¿no? Oye, vaya, usted Esto es disparar, ¿no? Por lo que se vea Sí Tiene que nadar O sea, que está muy chetada Esa habilidad, tío Que te mantiene así, tío Y mi colega Que no se mueve, ¿no? No tiene pinta De que se quede a mover No, no se mueve Ay, si es de la otra, tío No me he dado cuenta Que es de la otra Adelantame, chill De inicio Vamos No me he dado cuenta Estaba eliminado Mi compañero Venga, chill Espabila Venga, venga Ya, que cabrón Ah, vale Ya te inventas por aquí Ya abajo Yo no lo he pillado Que cabrón ¿Hemos ganado? Hemos empatado Ah, que buena esa Se han agarrado los dos De un golpe Igual he sido yo No sé quién ha sido Pero bueno, ha sido buena Empata dos Vale, yo tengo cuidado Inconsabilidad Porque mete bastante O sea, mete bastante Te matan Ves, por ejemplo Se han agarrado a mi colega Voy a cubrir un poco Está muy chetada Está muy chetada Esa habilidad Venga, ready Vamos allá Que son unos mamones Es unos mamones, tío Se es Se es que va muy rápido Esa habilidad No mola nada ¿Ves? Creo que esa habilidad De golpear Desvirtuó bastante el juego No, cabrón No, ni te mueras Has fallado, cabrón Oh, mierda Pues están los dos Ahora, tío Es que es Estoy convencido Que todo el mundo Va a llevar esa habilidad Está muy chetada Si veo alguna especie De Que cabrón Toma, fue eliminado Ven, ven, anda A la toma Por listo Se va a ir protegiendo Al mío Yo al suyo Y al final Venga, 2-1 Ánimo Se ha ido El chill, tío Bueno, es igual La gente Es lo que suele pasar En este tipo de juegos La gente tiene muy mal perder No le gusta perder Ni al parchís A la gente Toma, cabrón ¿Ahora qué? Toma, otro Electrificado Ahí No ha muerto No ha muerto No ha muerto No ha muerto El mío estaba No sé dónde estaba El mío estaba muerto Bueno, bueno, bueno Una pena Mi compañero estaba eliminado No, no sabía Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí La verdad es un juego Que tiene Es curioso Creo que Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Yo creo que es entretenido Seguiré Seguiré Echando Más partiditas Así que ya sabéis Un buen like Un buen comentario Seguiremos este Lasers League De vez en cuando Subimos algunas partiditas En este Fútbol del futuro Estad buenos Nos vemos Nos vemos